Mentiras no traigo a nada No te traigo a Esto se dice Era una Piso de su mano No hay matada gente Porque así se divertía Su cabeza Pena precio Y se vi Es sanaría Fue armada Traerá Que vio Invenido Del gobierno Los bares Retenían Como si Fuera Veneno Pagando Paso a la vida Lo más recorriendo Si quieren que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí Yo tomo cuando yo quiero No miento Si no es sincero Y soy como las gallotas Que vuelan De puerto a puerto Sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día No voy No voy Hay que darle Lo que Con en este mundo no más yo muerto voy a llevar no más un punto de tierra yo sé que estoy afuera pero ya hay que ir a la puerta sé que hay más que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me hiciste pero vas a estar muy triste y así me vas a quedar no quiero decirte de vos hago siempre lo que quiero para volver